Y continuando con canciones de... así, de otros artistas Voy a cantar un popurrí de canciones Pero solo si les gusta le aplauden, ¿no? Porque llevan toda la noche aplaudiendo, gritando, festejando O sea, la verdad que adorados, ¿no? O sea, que si esta que yo voy a cantar ahora no les gusta No la aplauden ¿Les parece bien? Eso es un trato Si les gusta, entonces ya me dicen al final Pero si no, no hay compromiso, ¿ok? Y dice... Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Yo te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al noa, 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 no, no vamos a bailar Vamos al noa, 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 no, a noa, no, a no, no, a no, vamos a bailar Es de su lugar a gente donde el trobo es diferente, donde siempre hay gente Bailarás toda la noche, ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre me depende Bailarás toda la noche, ahí En esta primavera las flores del baño Será para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores Que ayer te prometí Y yo tendré Quien me quiera Flores y amor tú y yo Flores y amor tú y yo Y siempre y tú y yo Contigo aquí tú y yo Así, así tú y yo Flores y amor, flores y amor Flores y amor tú y yo Flores y amor tú y yo Contigo aquí tú y yo Y siempre y yo Así, así tú y yo Flores y amor, flores y amor Voy caminando por la calle De la mano con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Y yo te contesto que soy pobre Y yo te contesto que soy pobre Que me tienes que esperar No tengo dinero ni nada que dar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Será mañana o pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Mientras a tocarme Mientras a tocarme Las puertas de mi corazón Yo olvidaré Y olvidaré El dolor Que sufrí Que lloré Que viví En la ayer En la soledad Realizaré Todos mis sueños Mis ilusiones Y olvidaré El dolor Que sufrí Que lloré Que lloré Que lloré Que viví En la ayer En la soledad Será mañana Pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Mientras a tocarme Las puertas de mi corazón Realizaré Todos mis sueños Mis ilusiones Vamos al Noa, Noa, Noa Noa, Noa, Noa